Música Mi nombre es Miguel Ángel Vázquez Riva y la universidad para mí aquí en este lugar, la isla de Guarumal nos ha traído muchas enseñanzas y motivaciones como nosotros no sabíamos, era el asunto de cómo se sembraban los árboles y todo entonces ellos nos han enseñado y hemos participado nosotros en esa ciencia Música